Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Muy bien, seguimos en Avemus por Vorterix Bahía Vorterix Bahía.com Quienes lo están viendo Me están viendo a mí en este momento Y escuchando 99.1 acá en Bahía Por la frecuencia modulada ¿Cuántas es FM? Vamos a meternos ya A charlar con Con Lara Que es de la Asamblea De los Trabajadores Autoconvocados de Cultura De la Argentina Ataca con el hashtag La cultura no sea chica Tenemos como varias cosas para charlar con Con ella, representante De la Asamblea, quien pone la voz en este Momento Pero son unos cuantos Hola Lara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien Bueno Te escucho, te escucho bien Te escucho perfecto Bien Mira La verdad pensaba por dónde Por dónde comenzar Y un poco Me lo fui encontrando en las redes sociales Porque por ejemplo Tengo un Un amigo En Facebook Que publica Por ejemplo Un mail Que a él le llega Que le dicen Que si bien desde la Dirección General De Asuntos Culturales Asignamos pasajes A artistas argentinos Seleccionados Para representar a nuestro país En diferentes marcos Internacionales Te cuento Que las máximas autoridades De esta Cancillería Nos han informado Que debido a restricciones Presupuestarias Comunicadas por Presidencia De la Nación Se suspende La asignación De pasajes aéreos Para artistas argentinos En el marco Del plan de gestión 2016 De este ministerio Leo eso Después Al toque Como es en las redes sociales Que vas pasando De una cosa a otra Como si nada Me encuentro Con que Y me encuentro Y ahora lo acabo de perder Pero bueno Otra publicación Donde Del Fondo Nacional De las Artes Ante la falta De respuesta oficial Queremos dar a conocer Esta situación Dice Los abajo firmantes Artistas, docentes Que llevamos adelante Las becas de capacitación Para artistas De todo el país Que durante el 2015 Coordinó el Fondo Nacional De las Artes En sociedad Con el Centro Cultural Néstor Kirchner Y la Universidad Nacional De San Martín Queremos hacer público El hecho de que Al día de la fecha No se nos han abonado Nuestros honorarios Ni se nos ha dado Ninguna precisión Sobre cuándo Se honrará El contrato Que firmamos Y cumplimentamos Y que hace 6 meses Se encuentra vencido Y sigue Y están las firmas Debajo De estos artistas Y qué es lo que está pasando Entonces Yo veo eso Hoy charlamos con ustedes Que el próximo 4 Van a tener una asamblea Y te hago la pregunta Más simple de todas ¿Qué está pasando? A ver La mejor respuesta Sería Lo opuesto A nuestro hashtag Es decir Es el intento Por achicar la cultura Esa es la respuesta De algún modo A todas Las variantes De interrogantes Que vos podés encontrar En Facebook En las redes sociales O incluso En los pasillos De cualquier dependencia Del Ministerio de Cultura La tendencia Que nosotros lo vemos Yo particularmente Soy trabajadora Del Ministerio Entre mis compañeros De museos También Lo que vemos Es justamente Ese Ese Cuando decimos Vaciamiento Es con un objetivo Que es el achique Justamente El generar Es disminuir Los espacios No de cultura En general Sino de injerencia Del Estado En la cultura Porque si vos ves En el ámbito privado Podés notar Que se hace Pueden aumentar Las inversiones O se puede intentar Producir más Pero el punto Es el cambio De perspectiva En el rol Del Estado Y claramente Aquí lo que se está Intentando Es que el Estado Tenga cada vez Menor injerencia Es decir Que se retire De diferentes ámbitos Particularmente Uno Es la cultura Entonces Que se empiece A retirar De todos Sus espacios En los que actúa Como promotor O como apoyo Como aquella entidad Que lo fomentaba La primera respuesta Que nosotros entendemos Como trabajadores También es Que lo que está sucediendo Es claramente eso Exacto Y Y el panorama Digo Porque estas son noticias De hoy Ataca a la asamblea Se constituyó Hace un tiempo ya Y esto que te acabo de decir La publicación Del recorte De apoyo A pasajes Fue hoy Lo del Fondo Nacional De las Artes La publicación La vi ayer Esto es reciente Y sigue esa tendencia De seguir achicando Como bien decís El cual Porque además La intención Es redireccionar fondos Porque no es que no hay fondos No, claro El punto es Que es lo que se decide Yo me remito A lo que ustedes Anteriormente leyeron Que tuvo que ver Con las declaraciones Américo Bastilla El secretario De patrimonio Y yo voy a tomar Para ilustrar Esto que vos Me venís planteando Una de las cosas Que él en su momento Dijo Es muy caro Mantener un museo Dijo él En su momento La mayoría De las funciones De cultura Que en su momento Se han expresado Públicamente Lo hicieron En el mismo sentido Si un espacio Si un museo Si un instituto Da rédito o no Es redituable o no Tiene que redituar Y ahí es donde Estamos claramente En veredas opuestas Porque lo que Esta gestión Está planteando Es en que Sus espacios O sus organismos De cultura Tienen que dar Un rédito económico Cuando en realidad Esa Es un objetivo De cualquier emprendimiento Cultural o no Pero del ámbito privado En el ámbito público El objetivo Es la promoción En el caso nuestro De cultura Debería ser la promoción De la cultura Es decir Que llegue A la mayor cantidad De personas posible Ese sería nuestro rédito La difusión El abarcar Cada vez más espectros Que cada vez Más Personas Puedan ejercer Su derecho Porque pensamos La cultura Como un derecho Ahora Si la pensamos En el lugar del rédito Nos ponemos en el lugar Del emprendedor privado Y no vamos a coincidir Y me parece Que esta gestión Más que me parece Te diría Estoy segura Está orientando Sus recursos A Que tengan Menor incidencia En el sector público Transferir recursos Del sector privado Y ahí sí pensar En términos De rédito económico Claro Está bien Y no solo Esa lectura Es para El ámbito Que estamos hablando De la cultura Sino que es como Una tendencia general Desde ya Es general Yo te podría Citar casos Ejemplos Desde la cultura Porque es mi disciplina Claro La realidad Es que uno Claramente lo nota En la educación O sea En la comunicación Digamos En la mayoría De los ámbitos Claramente Se ve esta transferencia De recursos Y este retiro Del estado Tal cual Me quiero meter Para concreto Para que me tires Unas puntas Y si no Que me puedas Seguir Contando Como decía yo En el programa pasado El espacio Está abierto Para que puedan Hablar Obviamente Nuestro programa Es para hablar De los trabajadores De los museos Nosotros Yo soy Específicamente Trabajador De un museo También Además del programa Y digo Ataca En su blog Dice que seguirá Batallando por La reincorporación De los trabajadores Despedidos Basta de despidos Fin de la precarización Laboral Pase a planta Permanente De todos los trabajadores Precarizados Y el salario mínimo Mital y móvil De 20.000 pesos Sí Rapidito Como de nuevo Como tipo ping pong Reincorporación De los trabajadores De la precarización La solución laboral Exacto La solución De la precarización Una en junio Otra en junio Otra en julio Y otra en agosto Y que además Vigente hasta junio De 2017 O sea Una suma fija De las experiencias De las experiencias De organización En los diferentes espacios Del país Mira Nosotros enviamos Sí, sí A diferentes Por ejemplo Museos del interior Instituciones del interior La misma invitación Perfecto Y lo que pedimos A los diferentes lugares Es que aquellos Que no pudieran acercar Seguramente una cuestión De distancia Y de viaje O que no pudieran Enviar algún tipo De representante Que nos pudieran O vía mail Correo Como pudieran Algún pequeño informe Para poder nosotros Leer públicamente Poner en común Con los compañeros De capital Que estén Y general De alguna manera Un diálogo En todo el territorio Perfecto No, te preguntaba esto Para ver cómo es Porque La situación acá Para decirlo también En Bahía Blanca En los trabajadores De museos Seguimos estando Los mismos No se han dado despidos En ninguno De los Ni contratados Ni personal Temporario No hubo pase a planta Eso es cierto Pero no No hay despidos En Bahía Y la Y la consigna Desde el Instituto Cultural De Bahía Es que no haya despidos Tampoco Por eso te preguntaba también Para ver si hay Como un mapeo Sabemos Todos Que en Capital Y en La Plata Si lo subo Y Capital Obviamente es como Lo más fuerte Bueno la idea es Ese mapeo Al que vos referís Tenerlo Con la información Que los compañeros Están fuera de Buenos Aires O sea No me gusta decir Del interior Porque No, no, no Pero está bien Que los compañeros Que no están en Buenos Aires Nos puedan enviar Para empezar a armar Justamente ese mapa Nosotros paralelamente En Atacas Que estamos Para trabajar obviamente mejor Y poder Optimizar en el tiempo Porque bueno Todos además trabajamos Y tenemos niños No, no, no Tal cual Armamos comisiones Yo además pertenezco A la comisión de prensa Bien Dentro de prensa Tenemos una comisión Que está investigando Todo lo que tiene a ver Con estados de los programas Cuestiones más presupuestarias Despidos Modificaciones de áreas Para poder tener En algún momento En el transcurso De estos meses Un informe general No solo de Buenos Aires Sino por supuesto De todo el país Para tener un mapa nacional De cuáles son los conflictos Y qué acciones en común Podemos tener Los diferentes núcleos O los diferentes espacios Donde más gente se aglutina Y en tal caso Generar acciones en común Que podamos apoyar A las diferentes regiones Tal cual, claro Porque si no terminamos Siempre con esa mirada Centralista Que tampoco nos sirve Entonces la idea Es poder Bueno Si nos envían información Poder replicarla Poder sumarla A los informes Y hacer un informe Que realmente refleje La realidad de nuestro país Exacto De lo que está pasando Bien Bien Bueno Lara Te agradezco mucho La comunicación Repitamos si querés Otra vez Sábado 4 El sábado 4 Las 16 horas En el INPA En el barrio Balmadro Sobre la calle Querandíes Vamos a estar ahí Todos los compañeros De Ataca Ya confirmaron Incluso muchos compañeros Del Centro Cultural Pacurondo El Museo del Cine La Asociación de Trabajadores De Museos El Museo Etnográfico El Palais de Glass Bueno Ministerio de Cultura mismo Y otros organismos Y la idea es Además También De esta apuesta en común De la realidad Cultural De nuestro país También una apuesta en común De acciones de lucha De poder contenernos También entre nosotros Como compañeros Con la problemática De cada espacio Que a veces Claro Es muy en común Porque la disciplina Es la misma Pero a veces Cada espacio También tiene una problemática Particular Exacto Y es un momento Además Para podernos Ponernos el hombro Realmente Perfecto Bueno Estaremos al tanto Porque también ustedes Bueno Tal vez justamente Sea de tu comisión De prensa Alimentan el blog Seguido Que es laculturanoseachica.wordpress.com Ahí llegan al blog Está la cuenta de twitter Que es Arroba Ataca Arroba Laculturanoseachica Ahí está Perdón Ahí está Y también La fanpage en facebook Exactamente Laculturanoseachica también Y bueno Yo te Súper agradezco A vos y a tus compañeros Seguramente Estemos en contacto Y estar informados Y desde ya Sí por supuesto También te pido Que nos hagas llegar Lo que puedas Vos recabar Del espacio particular En el que me decías De tu museo Perfecto De los compañeros Que vos sepas Que puedan Querer Aunque sea Enviar algunas palabras O algo que puedan expresar Nosotros Eso lo vamos Además a leer En la asamblea Y a leer adhesiones Y a leer Lo que los compañeros Que no puedan estar presentes Podamos transmitir A través de nuestra voz Buenísimo Buenísimo Pasamos Pasamos el dato Y bueno Y seguimos al tanto De todo lo que pueda pasar Muchísimas gracias Que sigan bien Gracias Por favor Gracias a vos Igualmente Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1